Más Quiero Mario Mira, mira Mira, canalita Puro calamaro, buen tamar Pues mis amigos, nos encontramos en otro video más Con sus amigos, los conmigo del tamar Nuestra primera pesca Del primer año de este año nuevo, canalito El primer año de 2024, canalito El primer día de pesca Mis amigos, y lo vamos a compartir con ustedes con mucho cariño Nos vamos a la pesca del guachinango Y ahora sí, no se nos olvidó la cuchara Como el año pasado, canal Traemos hasta dos, ahora sí La vez pasada, nos apoyó calamar Y no traíamos la cuchara, ahora sí ya venimos preparados Pero antes de empezar El año, la primera pesca del año Nos vamos a mandar con unos saludos, canal ¿Qué nos parece? Así empezamos y así vamos a terminar con los saluditos Muchas gracias por todas las personas que nos están apoyando Que nos han apoyado otra vez De compartir los videos A través de dejarnos su like De compartir también De estar viendo los videos Reproduciéndonos todo este tiempo Que no estuvimos pesca Vamos a mandar unos saludos, canalito Una vez Vamos a mandar un saludo Para Carmelo Vargas De aquí de Lázaro Cárdenas Pero radica en Estados Unidos En Arizona, carajas Radica Caralito Un saludito y un fuerte abrazo De parte de tus amigos Los comillas del tamar Otro saludo más para Edgar Pérez Hasta Los Ángeles, California Y también es de aquí de Lázaro Cárdenas, caralito Puro paisano, caralito Muchas bendiciones, caralito Que este amigo es del Capire Nosotros también ahí nos la llegamos a pasar Con los hijos de Don Taco Por si los conocen Con los nietos de Don Taco Allí nos la pasamos Con el churro Con el pote Con el negro Pura raza Que nos juntamos desde la niñez ¿Verdad, caral? Sí Y compartíamos las historietas de nosotros Te mandamos saludos, primazo Y un fuerte abrazo Otro saludo más para María Rosario La Bastida Y Vanessa Hasta saludos, Potosí Te mandamos saludos, amiga Y también a tu No sabemos si es tu hija O tu hermana Pero le mandamos saludos Y un fuerte abrazo De parte de los amigos ¿Te voy a ir al tabar? Sí, muchas gracias Sí, carnal Otro saludo más para las niñas Yagapito Ahumada Saludos para tu nietecita Mi amigo Y para tus hijas también Y un fuerte abrazo Gracias por el apoyo Que nos has dado En este transcurrido del año Y a todos los que nos han apoyado Compartiendo los videos No se lo pierdan Porque va a estar bueno Vamos a la pesca De la cuerda Del huachinango Vamos, carnalito Ya, carnalito Ya llegamos, mi hermanito Ya nos rodeamos Ya no vamos a esperar Tantito Que se meta Bien el reflejo del sol Para que den el foco Para empezar a bollar Calamar Caladento Ya le eché mi cuerda Y no hay nada de corriente No hay nada de corriente Puede que Cuando nos jodíamos Mis amigos En un lugar aquí Que es huachinanguero Ya teníamos Aproximadamente Con unos Siete o ocho años Que no veníamos aquí En estos bancos Esperemos Y tengan huachinango Vamos a ver si nos apoyan A calamar Y a buscar Si no de así Ahora sí que la dinámica De la pesca de huachinango Es que si no hay en este banco Tener que irte a buscar A otra profundidad Y si no hay Buscar y buscar Hasta encontrar a carnalito Así funciona Así es esta pesca de cordeleo Cardam Así es la pesca de la cuerda Porque no nada más En un lugar A veces no hay pescado Por la profundidad Tienes que ir A otra profundidad A otro banco Le llamamos nosotros E ir buscando Ir buscando Hasta que encuentre Pero lo más importante Vamos a esperar La boya A agarrar carnada Sin carnada No hay pesca Ya viste la vez pasada Lo que se nos olvidó Fue la cuchara Para agarrar Y estaba saliendo Mucho calamar Pero no teníamos cuchara Bueno Se nos olvidó La cuchara Ahora vamos a esperar A ver si Si aboya El aboye ¿Qué le decimos? Está bueno el airecito Está picadito Todo marca a favor Todo marca a favor Exactamente Estamos en buena área Y a buen tiempo Y a no me salieron la salida ¿Ya te salieron los calamarcitos? Ándale Y pasa uno rápido Ahí están Pasan como cobertas Pasan como cobertas De los de 15 de septiembre Como que los andan Parretean Duro bonito Como le llamamos nosotros De Cauca De un bocadito De un bocadito ¡Tú bueno! Porque el ah 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 las famosas pijas pero como se le llama carnal uno le llama macabé nosotros llamamos segundo voy a seguir echando carnal a ver si me saco uno gigante otro guachiracito carnal otro guachiracito bueno para el sartén canaleta y más con hambre más que vayan asaditos los tomates con los chiles primo vamos a ver que estamos sacando el radio está más pequeño carnal este lo siento un poquito más grande otro guachiracito otro guachiracito hasta abajo tirado si tiradito y más pero con el trampolismo está más grande ya no te alcanzas a comer unas 5 tortillas con ese bien dorado otro guachiracito se va a armar la doradita bien guisado carnalito bien dorado no es bueno pues así es así es acá un compañero quiere mandar un saludo a ver grítale recho oye ya lo vieron aquí los compañeros con los cobijas de alta mar están arrachados aquí están pescando los guachinangos también ellos ahí está carnalito ahí va cayendo de grano en grano se llena los buches la gallina así es mi carnalito es lo primero que agarramos ahorita en la madrugadita a veces van a poner más buenos carnalo los pescaditos ya están buenos de buen tamaño los guachinangos y los cocileros pero hay que esperarnos hay que esperar un ratito más ¿qué fue? ahí está los cocileros ahí está ahí está carnalito qué rico hay que vamos a ver quién es otra pija no, no carnal, no van a dejar trabajar estos animalitos hay que liberarlo porque no tiene casa que chulada carnal, puro bello carnal, ahí están cayendo de grano en grano se llena el buiche la gallina mi carnal, ahí están se hizo de mulas pero carnal, pues mis amigos hemos estado sacando puro huachinanguito de esto gracias a dios, muy bien bendecido carnal porque ya salió para comer gracias a dios carnal, hay que comenten para allá para donde pescan ustedes como le llaman a este tipo de huachinango, nosotros le llamamos huachinango, mis amigos fíjense que en el primer lugar que llegamos estaban pequeños los huachinangos y había cocinero, nos tuvimos que cambiar al otro lado, gracias a dios había, puro huachinango, aquí es de orden, puro huachinango de orden, de orden, así vamos a despedir otro día de pesca con su amigo los cubijas altamar, con unos bonitos huachinangos de orden, no se les olvide suscribirse a la página comenten, denle like para que podamos seguir subiendo más contenido a la página, nos vemos hasta otro próximo video y nada carnal